Vamos a calcular, vamos a hacer ejercicios con ecuaciones cuadráticas. ¿Y cómo se hace eso? Lo primero que tengo que saber es cuál es la forma general de una ecuación cuadrática. Habíamos visto ya que era ax al cuadrado más b por x más c igual a cero. ¿Para qué me sirve saber esto? Bueno, porque cuando yo tengo una ecuación que es cuadrática la llevo, voy despejando y la llevo de esta forma y después puedo identificar fácilmente cuál es el valor de a, cuál es el valor de b y cuál es el valor de c en mi ecuación. Y con estos tres valores los voy a usar para poner en la fórmula que me va a dar las soluciones de x, x1 y x2 o solo x si existe. ¿Cuál era esa fórmula? Era fácil, era x1 y x2 va a ser igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c y todo dividido 2 por a. Esta se la van a tener que aprender, pero de cada vez que hacen un ejercicio la van a escribir y cada vez que hacen un ejercicio la repiten y al principio la van a mirar y después se la van a acordar y no va a hacer falta otra cosa. Sabiendo esto y sabiendo esto, yo puedo calcular las x1 y x2 de cualquier cuadrática. Vamos a hacer este ejercicio y después vamos a hacer otros en este mismo vídeo. Vamos con este ejercicio. Yo tengo mi cuadrática. ¿Cuál es el término que tiene x al cuadrado? Este, ¿no? Claramente. ¿Cuánto vale a acá? ¿Qué está multiplicando a x al cuadrado? Un 1. Entonces en este vamos a poner acá a es igual a 1. Bien. El otro término, ¿cuál es el otro coeficiente? El que está multiplicando a x. ¿Quién está multiplicando a x? B. ¿Y cuánto vale acá? 8 o más 8 o menos 8. 8. Entonces B vale 8 y es positivo. Y el término C, que es el que no está multiplicando a ninguna x ni a x al cuadrado, en este caso vale 16. Acá lo tenemos ordenadito. Pueden venir desordenados y es lo mismo. Entonces ya tenemos el valor de A, de B y de C. Lo único que me queda es reemplazar en toda esta fórmula los valores de A, de B y de C. Y voy a calcular x1 y x2 que son soluciones de esta ecuación cuadrática. Entonces vamos con eso. Vamos a hacer eso. Bien. Vamos a ir reemplazando 1 a 1 en esta formulita. Primero yo tengo que x1 y x2 por ahora van a ser igual a menos B, B vale 8, menos 8, reemplazo, menos B, como B vale 8, menos 8, más menos, lo pongo igual, la raíz cuadrada de B al cuadrado, B vale 8, 8 al cuadrado, menos 4, 4, que es un número, es 4, por A que vale 1, por 1, por C que vale 16, ¿si? Listo. Ahí termine todo dividido 2 por A, 2 es el número y A que vale 1, no lo pongo porque es 2 por 1. Bien. ¿Qué me quedó? Esto. Esta la vamos a... ya esto no lo usamos, tenemos A, B y C, no lo usamos. Entonces vamos a seguir acá. Bien. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Y bueno, ahora calcular, son todos números, ya no tengo más letras. Las letras, la x, la incógnita, son las que tengo que calcular. Tengo dos opciones, una es cuando es más la raíz y otra es cuando es menos la raíz. Vamos a resolver lo que hay adentro de la raíz. Entonces, en la raíz, yo tengo raíz cuadrada de 8 al cuadrado, menos 4 por A que es 1, mejor dicho, 4 por 1 por 16, o sea 4 por 16, ¿si? Bien. ¿Y a qué es igual esto? Ok. 4 por 16, si no lo tengo lo calculo, 16 por 4, 6 por 4, 24, me llevo 2, 4 por 1, 4 y 2, 6, 64. Bien. Entonces esto me quedó 8 al cuadrado, menos 64, ¿si? Pero fíjense, 64 no es 8 al cuadrado, también, o sea, 8 por 8, 64. Entonces, yo acá me puedo dar cuenta que 8 al cuadrado es 64, también podría decir, 8 al cuadrado, y lo calculo acá, es 64. Entonces acá me queda raíz de 8 al cuadrado, que es 64, menos 64, o sea, raíz de 0. La raíz de 0, ¿cuánto vale? 0. O sea, un número que elevado y multiplicado, o sea, elevado al cuadrado, o sea, multiplicado por ese mismo número, me dé 0, el único número es 0. Quiere decir que todo esto, yo calculé la raíz, todo esto vale 0, ¿bien? Entonces, todo esto lo puedo borrar, todo esto lo puedo borrar, y acá me quedó que esta raíz vale 0. Cuando yo hago el 0 y le pongo así, es para diferenciarlo cuando hago una O, ¿no? Bueno, esto significa también que es 0. Bien, si todo esto vale 0, ahora transcribo todo de nuevo, y digo, que entonces, x1 y x2 van a ser igual a menos 8, más menos 0, dividido 2. Bien, y acá tengo las dos soluciones, x1 primero, x1 es menos 8, más 0, menos 8. Dividido 2, simplifico, acá 1, acá 4, menos 4. Bien, la x2, menos 8, voy por el lado del menos, menos 8 menos 0, en este caso no cambia nada, es igual a menos 8, menos 0, que queda menos 8, dividido 2. Simplifico, 4 es igual a menos 4. Entonces, en realidad, acá no tengo dos soluciones, tengo una única solución, y es menos 4. Bueno, puedo decir que una solución es menos 4 y la otra también es menos 4. Hay una única solución, y es x igual a menos 4. ¿Sí? ¿Podemos comprobarlo todo esto? Claro que podemos comprobarlo. Vamos a hacer la comprobación. ¿Qué significa comprobarlo? Que si yo en mi ecuación reemplazo por menos 4, se tiene que cumplir la igualdad. Siempre eso significa lo mismo. Vamos a hacer el reemplazo. x igual a menos 4 es lo que nos dio. ¿Sí? Lo vamos a poner acá. x igual a menos 4. Bien, y ahora reemplazo. Menos 4 al cuadrado, más 8 por menos 4, más 16 es igual a 0. Si está bien, me tiene que cumplir la misma igualdad. Menos 4 al cuadrado, menos 4 por menos 4, menos 4 por menos 4, menos por menos es más, 4 por 4 es 16. Con lo cual, menos 4 al cuadrado es 16, positivo. Más 8 por 4 es 32, más por menos, menos. O sea que, más por menos es menos, menos 32. Más 16. ¿Sí? 16 más 16 es 32, menos 32 es 0. O sea que 0 es igual a 0. ¿Qué quiere decir? Que mi x solución es menos 4. Y es la única solución fácil.